Y salgo a caminar Y voy buscando algo que me saque De este lugar Y te juro que no voy a ver al psiquiatra Porque los cables los tengo cerca Muy cerca Si te busco te voy a encontrar Y si me niego no sé qué va a pasar El remedio no existe, no hay Si te busco te voy a encontrar Y si me niego no sé qué va a pasar El remedio no existe, no hay No hay Pero basta, basta No puedo negarlo Esta mujer me lleva, me lleva de solo Mira lo que está pasando Si te busco te voy a encontrar Y si me niego no sé qué va a pasar El remedio no existe, no hay Si te busco te voy a encontrar Y si me niego no sé qué va a pasar El remedio no existe, no hay No hay Si te busco te voy a encontrar Y si me niego no sé qué va a encontrar Y si me niego no sé qué va a pasar El remedio no existe, no hay Y olvídate de esta ciudad Otro día nos hemos de hablar Y por ahora voy a soltar Esta historia difícil de ignorar Solo dame otra Otra copa para olvidar Los demonios que llevo Si te busco te voy a encontrar Y si me niego no sé qué va a pasar El remedio no existe, no hay Si te busco te voy a encontrar Y si me niego no sé qué va a pasar El remedio no existe, no hay No hay Si te busco te voy a encontrar Y si te busco te voy a encontrar Y si me niego no sé qué va a pasar Y si te busco te voy a encontrar 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 Gracias.